La Academia Sueca ha otorgado el Premio Nobel de Química a tres investigadores, el sueco Thomas Lindahl, el estadounidense Paul Modric y el turco-estadounidense Asís Sankar. Los tres han contribuido a explicar cómo las células reparan el ADN dañado para salvaguardar la información genética. Cada día, explicó el Comité de los Nobel en su fallo, el ADN es dañado por radiaciones ultravioletas, radicales libres u otros agentes cancerígenos, pero a pesar de estos ataques, sus moléculas se mantienen intrínsecamente estables. Si el material genético no se desintegra en un completo caos es por la existencia de sistemas moleculares que de forma continua controlan y reparan el ADN. Lindahl, Modric y Sankar se repartirán el premio de 8 millones de coronas suecas, unos 855.000 euros.